muy buenas noches tengan todos ustedes soy la arqueóloga Ivonne Encinas y tengo el gusto de recibirlos en esta ocasión a través de un curso en el cual bueno pues soy yo la ponente que es la ruta de la evangelización este curso está enfocado a poder seguir todo ese camino de inicio sobre todo no no todo sino de inicio que tuvieron esos primeros religiosos que van a ir llegando a la nueva España y analizar un poco cómo fue el proceso hoy vamos a hablar de la forma en la que se dio ese proceso de evangelización continuaremos después hablando de los franciscanos de esos espacios que tienen los conventos de obras impresionantes como lo que fue vasco de Quiroga y estos conventos hospitales los dominicos los agustinos los jesuitas y de esa manera poder tener como algo más solístico para poder entender este proceso es tan importante trascendental en lo que fue la nueva España yo les pido que utilicemos el chat todo lo que quieran ir anotando ahí pero como pues les decía en esta ocasión pues los recibo tanto como documento como moderador es más fácil también si alguien va teniendo alguna duda aunque yo la puedo ir leyendo de repente como estoy exponiendo se me puede ir entonces que habrá micrófono que levanten mano y que podamos ir teniendo es la mejor participación entre todos para para ello así que bueno pues vamos a iniciar aquí compartiendo pantalla y a ver permítame se hizo como pequeñito y no la no la puedo abrir en grande un momento nada más a ver ahí está ya todos pueden ver mi pantalla sí Ivonne gracias excelente muy bien pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión hablando de qué fue este proceso cómo empezó cómo pues prácticamente vamos a tener un arranque con una una religión no capaz de justificar guerras capaz de justificar instituciones como fue pues la santa inquisición al mismo tiempo que se predicaba el amor el respeto a los débiles la instrucción es un tema controversial es un tema difícil vamos a tratar de ser muy objetivos en en todo ello y bueno pues entender siempre las dos caras de de la moneda porque pues vamos a tener nosotros por un lado tanto déjeme darles aquí acceso voy 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 vamos a tener por un lado tanto frailes que podemos ver como funcionarios que han sido pues pagados eh por la corona para cumplir una encomienda esta encomienda es convertir a los indígenas paganos en cristianos pero vamos a tener por el otro diferentes formas de pensamiento y de proceder de estos frailes entre ellos destacaron grandes humanistas y pues fueron diferentes las condiciones los escenarios las respuestas las consecuencias así que vamos a a tratar de ir como separando algunos de estos ejemplos para tener una mejor mejor comprensión hablamos entonces de un proceso que llevó muchísimos años que no fue fácil que tuvo de entrada pues este objetivo este objetivo que es pues les decía convertir no a los indígenas eh paganos en cristianos considerando pues que los indígenas son susceptibles de de ser explotados ¿No? Y que bueno es aquí los misioneros religiosos van a hacer una labor que justifica por supuesto todo este eh proceso de conquista a ver permítanme que aquí dice Flavio que no le doy acceso pero no tengo a nadie en sala de espera a ver déjeme revisar eh no déjeme ponerle aquí que lo vuelvo a intentar sala de espera bueno fíjense un poquito los que las que falten ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ir revisando nosotros bueno ¿Cuáles fueron esos escenarios? ¿Cuáles fueron esas condiciones? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Y también pues ¿Cuáles fueron la las cosas o eventos que pudieron favorecer esta evangelización? Y vamos a comenzar con estos cuatro principales problemas en los comienzos de esta evangelización. Vamos a ir discutiendo estos cuatro. Uno inicial es que los indígenas vivían en diferentes comunidades y asentamientos dispersos por muchos lugares. Hubo sitios como por ejemplo San Luis Potosí que tuvieron prácticamente que llevarse a a los indígenas de tantos lugares como esta zona hacia la Huasteca, no hacia Tampico hasta congregarlos todos ¿No? En en los centros urbanos y empezar a construir pues una nueva ciudad. Entonces esto fue muy complicado, fue muy difícil porque pues no estaban todos en un mismo sitio. Es decir, los frailes en la mayoría de los casos no llegaron a un lugar donde estuvieran las comunidades a tener la mesa puesta e iniciar ahí un proceso de evangelización. Sino que tenían que prácticamente congregarlos. En otros casos, por ejemplo, en el occidente con la zona huichola, es pues muy sabido que algo que que costó un gran trabajo para los frailes, pues era justamente que la población indígena estaba arriba de las montañas, estaba en la sierra. Entonces, bueno, ¿Qué pasaba? Y luego también con un cierto seminomadismo, porque no vamos a tener precisamente estas ciudades prehispánicas de de piedra con grandes templos en esta zona, pues bueno, complicaba también encontrarlos, se movían. Eso de entrada, pues nos nos habla de que eran muchos los indígenas, no estaban en espacios confinados. Y, bueno, pues esto tuvo ahí, o fue un pequeño problema. Tenme un segundito. Bueno, este, tiene aquí a una persona, aquí, dale click, que no puede entrar, permítame por favor. Abre Zoom y anota el ID. Un momento, como es la primera sesión, yo entiendo, de repente hay, pues a quién le puede costar más trabajo, ¿No? A ver. ¿Alguien tuvo algún problema con la liga cuando quisieron acceder? ¿Hubo alguna cosa rara? No, ninguna, ninguna. Perfecto. No, no tardo, me están pidiendo que por favor la envíe. Es rápido. A ver. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Gracias. 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 A ver, permítame, creo que ya lograron ingresar aquí algunos. Y todavía tenemos aquí dos atorados. y la contraseña. A ver, espero que con esto puedan. Permítame, por favor. Iván, bienvenido, vamos comenzando. Solo estoy aquí asesorando un par de personas que no logran entrar para un momento. Ya había iniciado, ¿No? Con la bienvenida y demás. Ok, ya le van a ayudar. Bueno. Tenemos entonces. Muchas gracias. Excelente, qué bueno, qué bueno que ya se pudo. Tenemos entonces estos cuatro primeros problemas que tuvieron los frailes en el proceso de la evangelización. Hablaba de cómo estas comunidades, en muchos casos, además seminómadas, dificultaron que pudieran establecerse centros de evangelización. Una segunda, pues, es la diferencia de idioma. Esto es tremendo. ¿Por qué? Pues, lo sabemos nosotros. ¿No te puedes comunicar en una lengua? Bueno, pues, las cosas no, no, no fluyen, no fluyen tan sencillo. Y no todos los frailes tuvieron las mismas capacidades de aprender las lenguas. Hubo frailes a los cuales se les facilitó tremendamente, pero algunos otros verdaderamente que no pudieron. Uno de esos casos es el fraile Francisco de Tembleque. Tembleque, no sé si ustedes conocen, este gran acueducto que fue la mayor obra hidráulica del Virrey Mato, está de Teotihuacán hacia Tulancingo, que llevó agua a estas poblaciones, ¿no? Donde está Otumba, Nopaltepec. Bueno, el fraile hizo una cosa excepcional llevando agua, pero él mismo decía, o sea, que el idioma, no, no, la lengua, ¿no? No, no. Llegó ya grande y pues fue algo con lo que no pudo. Esto pues no es novedad, lo sabemos. Cuando aprendes una lengua de niño, de adolescente, pues es como que más fácil, ¿no? Y esto mismo les pasó a muchísimos de los religiosos. Hubo algunos que llegaron muy jovencitos, ya lo iremos viendo, y pudieron hacer hasta vocabularios y gramática. Pero vamos a ver algunos ejemplos sensacionales de cómo pudieron solucionar estas situaciones. Un tercer punto es, por supuesto, la resistencia a una nueva religión. ¿Por qué tengo que dejar de creer en mi cultura, en mis dioses, y tengo que creer en los tuyos? Hubo una gran, gran resistencia. Ahorita vamos a ver algunos escritos que nos da incluso Iscalvaceta sobre Pedro de Gante, que dice que cuando tenían en esta escuela, en San Francisco, en la Ciudad de México, a estos primeros niños, que no los dejaban ir con su familia, porque entonces todo se venía abajo. Regresaban a su casa y pues regresaban a esas costumbres que ellos ya traían, ¿no? Y bueno, pues esa resistencia está dada por una forma de pensar y creer diferente. Y esto, al involucrar a varios dioses, tenemos, lo tenemos como un politeísmo y como una idolatría. Estos cuatro problemas van a estar presentes todo el tiempo. Va a ser un va y ven de estas situaciones que, bueno, pues ya lo iremos nosotros revisando. Miren, aquí está pues una ilustración acerca de Pedro de Gante. Pedro de Gante es uno de esos frailes que yo les decía, que se pueden considerar como grandes humanistas. No todos los frailes fueron iguales. No todos los conquistadores fueron iguales. Nunca podemos generalizar a, pues a ningún grupo de personas por algo en particular, ¿no? Y bueno, pues él que defendía tantas cosas de los indígenas con todo y todo el propio Pedro de Gante decía que los indígenas estaban como animales sin razón indomables y que huían como salvajes de los frailes. Entonces, ¿qué tal? Sabemos pues que no son precisamente agradables estos comparativos, estos calificativos para nada. Y estamos hablando de un Pedro de Gante que es considerado como un fraile lleno de virtudes, muy cercano a los indios, este, dedicado con gran esmero a la educación indígena y que desde los primeros tiempos, pues fue de los que se preocuparon un poco más por entenderlos como una sociedad y no como animales sin alma, como decían algunos de los conquistadores. Ahora, vamos a poder sumar aquí también otro problema al inicio de la evangelización y es que la iglesia misionera no estaba sólidamente instalada. ¿Ok? Entonces, todo va como comenzando. A ver, hay algo aquí en el chat. ¿Puede abrir, por favor, la imagen? Alma, tengo abierta la presentación. ¿No la puedes ver? A ver, mira, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente, Alma. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a volverla a compartir. Y ahorita me dice si la puedes ver. ¿Listo, Alma? ¿Ya la puedes ver? ¿Ya la puedes ver? Vamos a ver. Sí, gracias. Perfecto. A veces, si tomamos la clase en el celular, luego le movemos tantito, le bajamos algo y ya no la vemos, pero con todo gusto me dicen y si ustedes no lo pueden solucionar, ahí yo les ayudo. Bueno, entonces les decía, pues que el otro problema viene siendo este, ¿no? Que no vamos a tener una iglesia misionera sólidamente instalada. Este proceso de la evangelización, pues va a iniciar, por supuesto, en el siglo XVI y se va a ir extendiendo todo lo que es el virreinato de la Nueva España. Como se va a ir extendiendo conforme se van dando las encomiendas, es decir, las tierras indígenas que se van a dar a un encomendero. Y por muy cruel que suene, con todos los indígenas, plantas, animales, ríos, piedras, lo que tenga ese espacio. Por ejemplo, hay un cerro hacia Temazcalcingó en el Estado de México, que es el Cerro Altamirano. Ese cerro se lo dio Hernán Cortés a su primo, Juan Altamirano, como un pago por su ayuda en la conquista. Entonces, todo lo que hay en ese cerro le pertenece a Altamirano. Todo, personas, plantas, animales, ríos, les decía yo hasta piedras, no sé, absolutamente todo lo que esté ahí es de ellos. Entonces, conforme se van sometiendo esos territorios y se van formando esas encomiendas, va avanzando la evangelización. Lo último, pues, se va a ir dando hacia el norte, por supuesto. ¿Cómo va a empezar todo ello? Bueno, veíamos también, pues, que este proceso de evangelización, pues, es la forma de justificar la conquista territorial. Porque, pues, es cumplir con el deber divino de expandir la palabra de Dios. El mismo Cortés, cuando decide embarcarse con todo y que el gobernador, ¿no? Ya le había dicho en las Antillas que su empresa no estaba autorizada. Él va y pide la bendición de los frailes y se embarca y se trae religiosos con él porque sabe que no nada más se trata de una guerra de conquista donde él ya hay un territorio, lo tome por las armas en nombre de la corona y todo esté sin problema. No, tiene que haber en todo momento esa expansión de la palabra de Dios para que la corona católica tenga ahora sí que todo permisible y todo en orden. Hubo, con Cortés, entonces, un primer momento, digamos, de ese acercamiento religioso, por así llamarlo, pero todavía no estamos hablando de las órdenes que van a llegar posteriormente. Y vamos a ver también cómo desde el mismo Cortés en todo lo que escribe en estas cartas, en todo lo que hace llegar hacia el mismo rey, se va a justificar y va a hablar de que está avanzando y conquistando con la ayuda de Dios y con el favor de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes conocían o habían escuchado esta frase, Hernán Cortés, que es, después de Dios, nuestra fe estaba depositada en los caballos, Santiago y a ellos. ¿Habían escuchado algo de ello o me pueden decir algo acerca de esa devoción de Santiago y de los caballos con Cortés? Es que realmente dependían de sus caballos. Sí. Si no hubiera sido por los caballos, yo creo que no hubieran, y cargando las armaduras, no hubieran podido hacer el recorrido que hicieron, ¿no? Sí, claro, muy bien, Citali, el caballo es un arma de guerra, pero además, pues, Cortés es devoto del señor Santiago. Alejandro Gasca, tienes mano levantada, adelante, por favor. Bueno, la idea del caballo es la llegada del dios de Chilopochtli o Quetzalcóatl, llegando por el mar. Y finalmente, al llegar a ver el caballo, es materializar la idea de la concepción, ¿no?, de su dios. Que debió ser impresionante, ¿no?, ver esos hombres armados con armadura y arriba de caballos. Sí, más los, el armamento que tenían de pólvora, al escuchar la detonación, bueno, se confirma lo que es la, este, el dios del trueno, de la lluvia y todo lo demás, ¿no? Muy bien, sí, tiene mucho que ver con ello. El relinche del caballo, la forma en la que el caballo se levanta, lo asociaron a muchas cosas. Sí, muchas gracias. Alma dice, los caballos además servían de amedrento a los indígenas, porque no los conocían y creían que eran monstruos de dos cabezas. Sí, y les llegaron a decir que comían carne humana y, bueno, por supuesto que sacaron todo el provecho que pudieron, el espanto que causaba un caballo. Santiago y a ellos, el señor Santiago, Santiago de Compostela, esta gran devoción hizo, pues, que muchos lugares fueran bautizados con el nombre de Santiago. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos Santiago Tatelolco. ¿Qué otro Santiago conocen? Santiago de Querétaro. Muy bien, Santiago de Querétaro, Santiago Tianguisengo. Efectivamente, vamos a tener un montón de Santiago, pero por supuesto con un gran cambio. Miren, aquí en estas imágenes, por ejemplo, del lado izquierdo, nosotros estamos viendo un Santiago Matamoros. Pero del lado derecho, un Santiago Matamoros, ahí vamos teniendo, pues, un primer, bueno, no primero, pero que haya sido tal cual, pero uno de los primeros cambios que demuestran este sincretismo. Cortés era muy devoto de la Virgen, de San Pedro, de Santiago, y de San Juan Bautista. Pero, Santiago con los caballos. Ay, este, la villa de Santiago Nuevo León, sí, mira qué bueno que lo mencionas, ese no es tan conocido, o no nos viene tan a la mente como un Santiago de Querétaro. Inclusive, bueno, pues, es que se habla de que Cortés dice que, por ejemplo, en estas luchas contra los chichimecas, en su avance hacia Querétaro, él ve la figura del señor Santiago en su corcel blanco, en el cielo, y es quien le ayuda a terminar con los indígenas. Entonces, pues, él habla de que está prácticamente siendo ayudado por la divinidad, ¿no? O sea, esto es más que justificar, pues, que está haciendo las cosas bien. Ahora, Cortés viene de una provincia romana, trae toda una herencia romana de guerra y expansión. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano? Desde los primeros reyes y, bueno, después los emperadores, perdón, era, defiende tus fronteras, conquista y expande. Y expande llevando el culto a tus dioses. Entonces, él trae esta tradición romana de conquistar y de expandir. Y, bueno, pues, esta devoción la lleva más allá. De Memo, Alejandro Gasca dice, no se ve tu página. Alejandro, ¿no puedes ver las imágenes de Hernán Cortés que estoy pasando? Negativo, nada más se ve tu cara en una página. Los que estamos adentro y es todo. Ah, caray, algo, ¿estás conectado en celular? Correcto. A ver, voy a salirme y voy a volver a compartir. Ya las ve arriba, ya las ve arriba, muy pequeñas, voy a tratar de bajarlas. No te preocupes, a ver, dime si ahí ya lo puedes ver y si todos pueden verlo. Ya, yo lo puedo ver, gracias. Perfecto. Cualquier cosa, me avisan, por favor. Entonces, pues, bueno, estamos hablando estos inicios de la evangelización desde la llegada de Cortés, como hay esta justificación de lo divino. Y, bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos esta narración de Bernal Díaz del Castillo en Centla, ¿no?, en Tabasco, a ver, déjeme dar acceso aquí, donde dice, entre tanto que Cortés estaba en esto, todos nosotros, así capitanes como soldados, fuimos sobre ellos, nombrando a señor Santiago y les hicimos retraer. Bueno, ya saben que está copiado tal cual y por eso está escrito así. Y ahí vemos, pues, otra imagen del señor Santiago en Izúcar de Matamoros, Puebla. Entonces, pues, las devociones al señor Santiago son de las primeras que van a ir dando nombres a diferentes pueblos de México y va a ser también la devoción a Santiago, lo primero que usó Cortés para justificar esta conquista y esta evangelización al señalar, pues, que el señor Santiago se aparece y le ayuda en las batallas. Les decía, pues, Cortés viene de una tradición romana y solo por recordar parte de ello, pues, tenemos un manuscrito que es terrible, que nos duele, que nos deja los ojos muy abiertos y que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esto también es una tradición romana. La muerte por aperreamiento. Matar a una persona usando perros. Perros salvajes que, pues, dejaban sin comer, que los tienen entrenados a comer carne cruda, carne humana. Y sabemos que así mataron a diferentes señores de la de Amaya, del altiplano, ¿no? En Cholula son capturados seis nobles en 1523. Fíjense qué temprano es esto. 1523, la conquista de México-Tenochtitlán es 1521. Aquí podemos ver cómo hay un español que tiene detenido una cadena y aquí hay un perro, probablemente un lebrero por las características y cómo este perro se está yendo directamente al cuello. En este mismo manuscrito, nosotros podemos ver que aparece aquí la Malinche. Fíjense cómo la Malinche, que arriba dice Mariana, trae un rosario. O sea, ella es parte ya de esta empresa evangelizadora. Si vemos el manuscrito completo del lado derecho, podemos ver cómo están aquí los seis señores de Cholula y el primero tiene una espada desenvainada. O sea, se ha revelado. Por eso se les va a dar muerte por aperramiento. ¿Dónde sucede todo esto? Voy a darle aquí zoom para que vean al centro que hay un coyote, unos cerritos y un coyote. Esto pasó en Coyoacán. O sea, los señores de Cholula, de Puebla, los llevan a Coyoacán y ahí reciben ese castigo. Ahora, aquí vemos a uno que se accedió a convertirse y entonces ya está un nombre católico junto a su nombre indígena porque dice Don Rodrigo Shoshito Totsi. O sea, ya le pusieron Rodrigo, ya lo bautizaron. Ya que tengo aquí el manuscrito en grande, me voy a la parte inicial donde podemos ver. Bueno, fíjense cómo cada uno trae su glifo topónimo atrás de su cabeza, perdón, su nombre asociado a un glifo topónimo y aquí, pues, este primero que trae la espada. ¿Conocían este manuscrito? No. Yo no. No, yo no. Es brutal. Sí. Y yo tampoco lo conocía y sí. Está tremendo. Sabemos también que a los señores, me parece que Zutatlán, ¿no? En Guatemala también los mataron por aperreamiento. En muchos lugares, no solamente de México, sino de lo que hoy es Centroamérica y Sudamérica, hubo las muertes por aperreamiento. Patricia Gutiérrez dice, terrible. Sí, es que esto es brutal. Bueno, tenemos aquí una descripción de ello. De Loriborz Nassai. Nassian, perdón. Cortés conocía bien las leyes españolas basadas en la antigua tradición romana. Eligió este terrible castigo, tal vez porque se usó desde tiempos muy remotos. Los romanos tenían la costumbre de arrojar a los enemigos a las fieras. A veces incluían perros y se consideraba una punición adicional contra las clases más menesterosas. Esta costumbre se conservó hasta la era cristiana y se usó específicamente contra quienes practicaban el sacrificio humano. Dos puntos importantes. Con los romanos, claro que tenemos la costumbre de las fieras. Recuerden el Coliseo, el circo romano. ¿A cuántos hombres, mujeres, niños no arrojaron a las bestias? Pero arrojar a una persona a un espacio donde va a pelear con un animal es reducir su categoría humana. O sea, es reducirlo a la nada, compararlo con un animal, ¿no? Bueno, pues aquí está esta parte, ¿no? De ese origen, de ese circo romano. Ahora, por otro lado, ¿qué otra contraparte tenemos? Según se usó únicamente contra quienes practicaban el sacrificio humano. Bueno, yo no lo creo, pero aunque así hubiera sido, pues es que volvemos a este punto donde dices, ¿no? Pena de muerte al asesino. Ok, entonces yo soy un asesino por mandar matar al asesino. Entonces es el cuento de nunca acabar, ¿no? Debió ser terrible también si nos ponemos en los zapatos de los frailes, ver que sacrificaran a un niño para que lloviera o lo que quieran. Sin embargo, pues ese espíritu, no sé, malo, salvaje de atentar de esa manera contra una persona, yo creo que no, no sé. Porque, miren, hace algunos, varios años, en un diplomado que hice de literatura de terror, analizábamos cuál es el miedo más grande de una persona. ¿Y qué creen? Que según los expertos es el ser devorado vivo. Nos explicaba un profesor que por eso tuvieron tanto éxito películas como Tiburón, ¿se acuerdan de esa película de Tiburón? Que se vaciaron las playas, ¿no? Y además era padrísimo irla a ver en 3D con tus lentes, ¿no? Rojo y azul. Pero se vaciaron las playas porque el miedo a ser devorado vivo es lo más terrible que puede existir. Perdón, ¿tenía mano levantada? Creo que era Virginia. Sí, soy yo. Buenas noches. Adelante. Sí, solamente, bueno, como un comentario y como lo acaba de mencionar que, pues sí, para los frailes de haber sido muy aberrante tal vez el ver a niños arrojados a los dioses. No estoy justificando el fin, pero los medios eran distintos. O sea, el hecho de que el español llegara era ya con un, digo, que hiciera este tipo de cosas era ya con una maldad detrás, o sea, con un hacer sufrir, hacer daño. En tanto que cuando se hacían los sacrificios era en otro sentido, era todo lo contrario, o sea, y no era con el fin de dañar a, o sea, de hacerlo con saña, ¿no? Como lo hicieron los españoles, aunque sea la misma muerte, pero son dos cosas completamente distintas, ¿no? Era nada más lo que quería mencionar. Y me parece súper puntual e importante tu comentario y te lo agradezco muchísimo. ¿Alguien más tenía mano levantada? Perdón, ¿quién era? Yo, Citlaly. Adelante, Citlaly. ¿Sabes? Yo creo que también otro miedo terrible es el emparedamiento. Sí, claro. Porque te emparedan, bueno, emparedan a las personas vivas. Sí. Pero lo de los tiburones, a mí me tocó vivir en Veracruz cuando era la época de los ataques de tiburones, que fue terrible, cuando yo tendría cinco años, entonces hace 60 años de eso. Y a mí no me hacen meter una patita en el mar, pero ni a trancas, ni un dedo gordo. ¡Guau! ¿De cómo te impactó? Sí, es terrible. Me meto en la alberca siempre y cuando pueda ver que no haya nada adentro. Sí, no, no me meto. Sí, tienes razón. Ese empalamiento y otros métodos para matar a las personas que prolongan el sufrimiento lo más posible sin tocar órganos vitales, fueron creados, por supuesto, con una hazaña, con una maldad, brutales. Entonces, Petrus, adelante. Tenías mano levantada también. Sí, muchas gracias. Sí, pues abonando en el comentario anterior, pues la diferencia y cómo estos frailes se escandalizaban por los sacrificios, ¿no? Pero es muy interesante cómo en todas las religiones o prácticas religiosas, cosmovisiones, a lo largo de la historia, la muerte siempre está implícita. Y pues lo que es hasta cierto punto contradictorio es cómo se escandalizaban de que había sacrificios que visto desde un punto de vista, digamos, antropológico, no eran asesinatos, eran sacrificios. La idea era ofrendar la vida de uno de nosotros o de varios para que la vida continúe, los dioses estén complacidos, etcétera, etcétera. Y era, pues, si era un honor o era algo especial, era una situación muy especial. Pero es esa diferencia que era, que no era un asesinato, en cambio, pues todas las atrocidades que se cometieron en la santa, muy entrecomillada, santa Inquisición, donde pues realmente eran, no solamente asesinatos, sino eran torturas brutales y con el fin de purificar, otra vez muy entrecomillado, el alma de las personas. Entonces, vaya, ¿cómo si escandalizarse por un asesinato cuando se cometen otros en otro sentido? Petrus, es muy interesante lo que has ampliado en estos comentarios, porque efectivamente los sacrificios están buscando que se mantenga ese orden del cosmos. En esa creencia de qué va a pasar si el sol no sale mañana, no vence a la noche, hay que darle sangre al sol, que le ofreces al sol. Lo más sagrado que uno tiene, pues es la vida, ¿no? Entonces es muy, muy distinto, por supuesto. Sí, exacto. Muchas gracias. Gracias. Dice Virginia Gasca, en el nombre de Dios, efectivamente. Sí, no, brutal. Bueno, el primer religioso que llega a México viene con Hernán Cortés, y es Fray Bartolomé de Olmedo. Con él se puede decir que inicia un primer intento, que no va más allá, porque es uno, porque solamente está justificando. Miren, Olmedo es de hecho quien le avisa a Hernán Cortés que el gobernador lo quiere relevar de su cargo, que ya lo relevó. Entonces, bueno, pues ahora sí que Olmedo está del lado de Cortés desde un primer momento y viene pues atrás de él, ¿no? Recordemos que abril de 1519 Cortés desembarca en el Golfo de México y entra en contacto primero pues con los totonacas, va buscando alianzas con ellos, ese mismo año pues va a avanzar hacia Tenochtitlán. La flota ancla en Ulúa en un jueves santo, un veintiuno de abril de 1519 después del mediodía. Desembarcan el viernes santo, que sería el veintidós de abril en una costa llamada o mencionada como una costa arenosa, es Chalchuhuecueyan. Perdón, Chalchuhueyan, ah, esa me fue la palabra. Chalchuhueyan, sí. Creo que algo le estoy mencionando mal, pero si no ahorita les busco la diapo y se los pongo correcto. Pero bueno, recapitulando ahí cuando llega Cortés. Ahora bien. Maestra Ivonne, una pregunta, a ver si estoy bien o estoy mal, soy Griselda. Adelante Griselda. Creo que Fray Bartolomé de Olmedo preside la primera misa ahí en las costas de Veracruz. Sí. Y precisamente lo hace con la Virgen de los Remedios. Así es. Que es la que después está en Templo Mayor, en La Matanza, y es la que ahorita está aquí en el Santuario de los Remedios, aquí en Ahogalpan. Y efectivamente, pues ella es la que preside esa misa y durante la guerra ponen a la Virgen de los Remedios y a la Guadalupana como enemigas, ¿no? Más tarde pues ganan a la Guadalupana. Sí, claro, no precisamente como enemigas, pero sí efectivamente es con él. Alejandro, adelante. Bueno, dice la historia que desembarcan en lo que era actualmente en ese tiempo la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Ajá. Que es la desembocadura del río Antigua. Incluso hay vestigios de un árbol donde atracaron todavía. ¿Es correcto? Sí, sí, es Zulúa, es Veracruz, es la costa, pero el nombre nomás que lo anoté como que mal ahorita, ahorita me voy a buscarlo, espérame. Miren, mejor de una vez el ahorita, dicen que el ahorita no existe. Ahorita lo abro donde lo tengo, sé donde lo tengo, para no andarlo pronunciando mal, pero sí es exactamente ahí a donde ellos van a llegar. A ver, permítame un segundo. Ya lo estoy abriendo para poner el mapita. Y bueno, María Luisa. Adelante, María Luisa. Pero fundan la Villa Rica de la Veracruz porque Cortés le quería dar legitimidad a la conquista, porque como había salido huyendo, por eso hicieron el primer ayuntamiento. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero la idea es que el desembarque o la llegada es en la antigua Veracruz, llamada la Villa Rica de la Veracruz. Ya lo tengo, ya lo tengo, sí, ya tengo el mapa, permítame, me tardé un poquito, pero aquí está ya, aquí lo tengo, miren, lo había puesto pero se regresó, aquí, aquí está, un poquito adelante. Aquí está, aquí está, aquí está, miren, esto es Zulúa, y este es el nombre que se me había ido, Chalchicuellecan, creo que sí lo estaba medio pronunciando, más o menos, aquí aparece en el lienzo de Tlaxcala, Chalchicuellecan, y es, pues, prácticamente muy, muy cercano, ¿no?, a Ulua. Entonces, aquí es donde empieza, pues, este reconocimiento del terreno para desembarcar al día siguiente. Aquí está. Bueno, tenemos ya, entonces, hay dos personas levantando mano. Voy primero con Petrus y luego con Alejandro Gasca. Adelante, Petrus. Sí, gracias. Pues, también, con esta cuestión de la primera misa, este, hay varios lugares, yo aquí en Cozumel, yo radico en Cozumel. Sí. Y, pues, se dice que aquí llegó con Juan de Grijalba, el capellán Juan Díaz, quien el 6 de mayo de 1518 hizo una misa agradeciendo la llegada y que, pues, se considera aquí que es la primera misa católica en lo que después sería México, ¿no? Tienes toda la razón. Y, pero también hay otra en Isla Mujeres, que incluso fue con, este, el que llegó antes, incluso, recuérdame el nombre, este, capitán que llegó a Isla Mujeres. Entonces, son los que, los que se hicieron el primer mestizaje en América. No, no, no. Sí, sí, con Gonzalo Guerrero. Es Francisco Fernández de Córdoba. Aguilar. Es, 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 es. Fernández de Córdoba, gracias. Sí, claro. Francisco Fernández de Córdoba. Fernández de Córdoba, gracias. Sí, porque Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar fueron antes todavía que todos ellos. Pero que Francisco González de Córdoba en Isla Mujeres también se hizo la primera misa. Entonces, hay esas, como, hay como esa disputa entre estos tres lugares, aunque no, aquí fue la primera, no, fue acá. Por supuesto. Ajá, este, y pues bueno, pues, eh, suena como un poco evidente que al primer lugar que hayan llegado, siendo tan católicos y siendo tan devotos, pues, lo primero que debían haber hecho, pues, es una misa, ¿no? Así es. Sí, pues, bueno, son diferentes escenarios, podemos simplemente, ¿no?, manejarlo así como las primeras misas pudieron ser estas y nada más, ¿no? Pero no hay alguna que, que, que se haya, digamos, este, confirmado, diga, que fue aquí, que fue la primera, primera. Pues es que yo creo que pudo haber incluso otras, ¿no? Que no se tiene en registro, quizá. Que no se tiene en registro, exactamente. Ya, pero bueno, es el inicio, ¿no?, de la... Es el inicio, totalmente. Sí. Aquí, justamente, la diapo siguiente que tengo, es esta pintura que está en el Munal, donde, fíjense, incluso se llama así, es de Vivar y Valderrama. Ah, templos paganos y primera misa en México, Tenochtitlán, o sea, primera misa oficial, o, así que ahí tienen otra primera misa con, con Olmedo, ¿no?, en presencia de Hernán Cortés y Moctezuma. Pues son las primeras misas. Claro, pero, perdón, ¿de qué, de qué año data el dato que está usted enviando, perdóneme? Ah, no, la pintura es hecha en el siglo dieciocho, pero la pintura se supone que retrata la primera misa que se celebró en Tenochtitlán. Va a haber sido mil quinientos diecinueve, mil quinientos... Exactamente, con Olmedo. Ajá. Bueno, pero, si me permiten, con todo respeto, para Gran Tenochtitlán, nunca hubo capillas abiertas. No, o sea, es la misa que se hizo ahí. Claro, que hay que entrar en controversia, pero lo que dice la pintura, y de hecho, con respeto a la gente de Yucatán y por allá, que yo viví muchos años, pues la primera iglesia o catedral que se inicia en América, bueno, en México, para quedar pronto, es Ciudad de México, que no hay vestigios, porque se ha sido construyendo. ¿Se sigue construyendo así? Nunca se terminó la catedral de la Ciudad de México, toda sigue en construcción, pero fue en mil quinientos veintiuno. Bueno, que los amigos de Yucatán dicen, su primer catedral terminada fue para mil quinientos cuarenta y dos, pero inicialmente fue la Ciudad de México, y nunca empezó con capillas abiertas o capillas posas, ¿no? Nunca. Así es. Vamos a ver esos elementos después de las capillas, justamente con los franciscanos. Vamos a hablar de esas capillas posas y cómo fueron esas soluciones. Sí, aquí es, ahora sí que otra, una imagen, ¿no? De otro de estos eventos que se pudieran así como considerar. Ahora, el ejército español, pues se supone que llega a Tlaxcala el veintitrés de septiembre de mil quinientos diecinueve. Ahora, retomando, digo, de manera muy, muy breve, porque nos vamos hacia evangelización, cómo se va dando este fenómeno, que aquí en el lienzo de Tlaxcala podemos ver nuevamente a Fray Bartolomé de Olmedo. Miren, aquí del lado derecho, el que tiene el crucifijo es Cortés, a su derecha está la Malinche, y atrás está Olmedo. Este lienzo, este códice que se manda a hacer como una forma de comprobar todos los servicios y todo lo que hicieron los tlaxcaltecas en la conquista, pensando pues que esto les va a servir para todo lo que puedan obtener. En el lienzo de Tlaxcala hay doce láminas que describen alianzas con los españoles. Bueno, está también la matanza de Cholula, la conquista, en fin. Este códice pues se mandó a hacer por triplicado. El cabildo de Tlaxcala lo pide, lo solicita justamente como prueba de méritos por la ayuda de los tlaxcaltecas en la conquista. Los originales de este códice en realidad están perdidos, los tres del siglo dieciséis. Lo que se conservan son las copias que se hicieron en los siglos dieciocho y diecinueve. Pero bueno, aquí simplemente para ilustrar cómo tenemos el crucifijo, el cuadro de la Virgen, la presencia de Olmedo, y por supuesto, vemos aquí la homilia. Acá hay otro fragmento de este códice donde vemos un enorme crucifijo. Y aquí las siglas INRI. Bueno, hasta arriba dice Igmonawateke Tlaxcala, que significa ya se abrazaron en Tlaxcala. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está uno de los españoles tomando del brazo a uno de los cuatro señores de Tlaxcala. Tlaxcala dividido pues en estas cuatro provincias. Entonces, el tener este códice nos habla de cómo están esos tlaxcaltecas ya como parte del proceso de evangelización. O sea, ya son aliados de los españoles, cargan la cruz con ellos. Maestra Ivonne, dígame si estoy bien. En la capital de Tlaxcala, en la catedral, en la parte de arriba, hay una pila bautismal en donde dice que estos cuatro señores de Tlaxcala fueron bautizados. ¿Estoy bien o no? Me acuerdo de la pila bautismal, pero no con el detalle de que se haya escrito, seguramente que sí. De hecho, ahí hay un escrito en donde están los nombres de los cuatro señores de Tlaxcala que fueron bautizados ahí. Y ahora ese templo pues es la catedral de Tlaxcala. Está en la parte alta y a un lado está el primer lienzo. Bueno, más bien donde se hacen las corridas de toros, se me fue el nombre, ¿no? Este, que desde ahí se puede ver. Pero sí está una pila bautismal en donde hipotéticamente se bautizaron estos cuatro señores tlaxcaltecas. Y es que aparece, la figura de estos cuatro señores aparece en muchos lugares. Tú lo ves en las pinturas del Palacio de Gobierno, en Huamantla también están. O sea, es como algo muy, muy, muy difundido porque además viene esa legitimación, ¿no? Alejandro, ¿ibas a comentar algo más? Adelante. ¿O quién tenía mano levantada? ¿Alguien se quedó con mano levantada? Perdón. Soy yo, yo me quedé y ya la bajé. Soy muy de la plática, para enriquecer la plática, si me lo permite, ¿no? Claro, muy bien. Lejos de empezar la evangelización es, a uno de estos cuatro señores de Tlaxcala se lo llevan a España para darle un premio por la traición que hizo la nueva Tenochtitlan. Ellos no querían estar bien, o mejor dicho, no sabían de la evangelización. Ellos querían derrotar a España, a los mexicas. A los mexicas, claro. Sí. Entonces, no es tanto que el enfoque que se está dando de como que, pues, bienvenida a la evangelización. Es como lo... Eso, de verdad, es un premio a la traición que hicieron a los mexicas. Sí, estoy de acuerdo. Y les dieron un título nobiliario en España. Y con todo respeto, los tlaxcatecas se sentían felices con eso. Pero no es de evangelización, es parte de conquista. Es parte de conquista y se toma como que abrazan con ellos la cruz. O sea, no que ellos lo hayan entendido como tal y ahora se pongan a evangelizar. Es como la malinche porque pega el rosario en la mano. Yo no creo, pues, realmente, no que tal vez haya entendido o cambiado sus creencias de todo a todo así nada más. Pero es como se toma, o sea, es ese simbolismo de abrazar con ellos la cruz. Bueno, tenemos aquí, o sea, como ellos lo quisieron como mostrar, ¿no? Como plasmarlo. Vemos los nombres que les pusieron. Fíjense, a Xicotenca le pusieron Vicente, a Machiscatzin, Lorenzo, a Citlalpopocatzin, Bartolomé, y a Tehuesholotzin, Gonzalo. Ahí vemos a los cuatro, cómo están aquí reclinados, hincados. Y pues ahora ya son bautizados. Y por supuesto que se les dieron, pues, muchísimas cosas. A cambio, esa, esa ayuda. Arriba, en el, en este mismo documento dice, Igmo Cuayatequique Tlatoque. Tlatoque, los señores. Ya se bautizaron los señores. Karina Carrión dice, pero tampoco fue traición. El Tlaxcalteca vivía bajo el yugo del Mexica. Actuaron como mejor les convenía. Al menos ellos lo creyeron así. Karina, totalmente de acuerdo. También dice Rebeca, claro. Los mexicas tenían asolados a los tlaxcaltecas. Estas capturas en las guerras floridas. Bueno, pues prácticamente todo ese yugo que vivieron sobre los mexicas, pues iban a liar a quien los derrotara. A ellos o a cualquier otro que los tuviera bajo ese yugo, ¿no? Es, es también como tal vez muy atrevido entenderlo así como, como traidores en toda la extensión de la palabra. Porque, bueno, traidores a que finalmente ellos están defendiendo su, su gente, su pueblo, su territorio. Y yo creo que, pues esas vamos. El territorio mexicano nunca ha sido un territorio unido. Bueno, el problema es que cambiaron nada más de amo, ¿no? Pues sí, pues sí, pero ellos no lo iban a saber o no lo entendían o no lo comprendieron de esa manera. Pero, pues, las guerras, lo sabemos en todo momento, estaban de un territorio contra otro. Y, pues, era, no a la manera romana, pero sí en esta forma de cuidar tus fronteras y expande. Porque eso es lo que hacían los mexicas. Si hacemos un comparativo con ello, pues qué tanto no expandieron sus territorios para lograr tener tributos. Pero también fueron muchas las ventajas que tuvieron los tlaxcaltecas en relación con los españoles. O sea, hasta la fecha es el único estado de la república donde su nombre es, se conserva. O sea, el nombre original se conserva. O sea, Tlaxcala sigue siendo Tlaxcala, Tlaxco sigue siendo Tlaxco. O sea, y así todos nada más desagregaron un nombre cristiano para taparle el ojo al macho. Sí, pero eso no nos da mucho que decir, que tenga el nombre original, ¿no? Para mí la gran Tenochtitlan sigue siendo la gran Tenochtitlan y tampoco me deja nada, ¿no? No me aporta nada, no gano nada. Pero ellos ganaron en su momento. No, pero ellos sí permitieron la entrada a la gran Tenochtitlan desde Puente Alvarado y decir, ya derroqué al enemigo, pero quedaron peor, ¿no? Ustedes nada más cambiaron de amo. Perdón. Sí, vamos a ver, ese yugo, cómo se fue dando. Tremendo. Bueno, dejando un poco ya esa primera entrada con este primer fraile que fue Olmedo, vamos a ver de forma progresiva las diferentes órdenes. como orden religiosa, los primeros son los franciscanos. Luego los dominicos, ahí se me fue una C, perdón, déjenme se la corrijo de una vez. Ahí. Cerrar estos de acá. Un segundo. Es que le puse domicios, no me había dado cuenta. Dominicos. Ahí está. Ahí. La vuelvo a compartir. Y bueno, pues, pondremos también ahí a los jesuitas, ¿no? Al final, no, no, este, vamos a abordar todo, ni mucho menos, pero sí tener algunos, algunas generalidades, algunos esbozos en cuanto a ello. Estábamos aquí. Vemos aquí los escudos, ya iremos platicando acerca de ellos, de todo lo que pudieron también aportar y cambiar en la urbanización, en el pensamiento. Bueno, a ver, me voy al chat. Igualmente en el mundo maya, sí, totalmente. Sí, claro. Ya, ya iremos avanzando en ello. Bueno, vice, Estela, Valtoromé, Olmedo eran franciscano, no, es mercedario, Estela, es mercedario. Es un fraile mercedario. Los franciscanos es la primera orden religiosa que llega a evangelizar, pero digamos así que el primer fraile que llega como tal, no, no, en un naufragio, no perdido, no, no, o sea, justificando una conquista y haciendo lo que puede así como que de inicio para espaldar el avance de Cortés Solmedo, que es mercedario. Hablábamos, un gran, gran problema fue la lengua. Hoy en día tenemos sesenta y ocho pueblos originarios en México. Sesenta y ocho, ¿cuántos no habría en la época de contacto? O sea, subsisten lenguas como el maya, el zapoteco, el mixteco, el rarámuri, en fin, pero cuántas no debían existir en ese momento. ¿Qué es lo que hicieron muchos de los frailes para contrarrestar, por ejemplo, es ese gran problema? Y una de las cosas fue la pintura mural. Con la pintura mural en los conventos, lograban poner pasajes de los textos bíblicos y de esa forma explicar cosas como la crucifixión, como el bautismo, en fin, poner ángeles, arcángeles y todos los personajes que quieran. Ahora, esta pintura va a estar permeada de muchos elementos europeos, por ejemplo, hasta los famosos grutescos. Los grutescos, grutesco es un término del renacimiento que se refiere a cuando bajaban prácticamente a las grutas a copiar la pintura mural de monumentos antiguos o a estos espacios que parecían grutas y los reproducían. Entonces, grutesco tiene que ver más bien con gruta, no con grotesco ni con feo, sino como con antiguo, con esas copias de estos monumentos antiguos que pueden tener elementos humanos, animales, vegetales, arquitectónicos y bueno, también composiciones de fantasía. Entonces, de repente, pues vamos a ver en medio de esa pintura tritones, sirenas, conchas y otras cosas que no tienen nada que ver, solamente son motivos copiados. Pero bueno, la pintura mural va a cobrar una importancia tremenda porque era algo que se podía tener ahora, así que como un pizarrón que se explica una y otra vez y va a existir zonas de mayor jerarquía para ello. El claustro, la sala de profundis, el reflectorio, el portal de peregrinos. Esta es muy famosa, está en Acolman y nos va a permitir ver algunas cosas muy interesantes. ¿Ya vieron lo que está acá, donde estoy señalando con el cursor? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están ilustrando? Soy Citlaly, torturas del infierno, ¿no? Exactamente. Miren, aquí está, por ejemplo, está como rueda. Hay una que en los aparatos de tortura se llama la rueda para despedazar. Pero fíjense muy bien en lo que está al lado. Tenemos un recipiente. ¿Qué le ven de particular? El pozole mexicano, el inicio del pozole con una base de tres puntos, ¿no? Esa base de tres patitas, exacto, a eso es a lo que quiero ir. Nos va a estar representando algo que esto no está en Europa. Es totalmente atriotihuacano. O mesoamericano, porque podríamos verlo como un cajete trípode. Trípode de tres patas. Correcto, correcto. Incluso, piensen en nuestros molcajetes. ¿Tienen molcajetes con tres patas? Súper prehispánico. El cajete tiene tres patas. Entonces, aquí lo que tenemos es un espacio que se puede poner al fuego y que adentro están las almas en pena. Claro, también aquí la forma de los demonios. Bueno, esto es como que muy especial. No sé si ven que aquí hay un demonio que le está como dando vuelta a la rueda para desplazar. Acá hay otras personas colgadas en las manos con los hombros dislocados. Pues esto está terrible. Pero aquí podemos ver cómo pues esa pintura mural nos está hablando de la manera en la cual se pudo entender o se pudo sincretizar todo esto que estaba sucediendo. Adelante, Citlaly. Perdón, Ivonne, pero esto está dentro de las áreas de los claustros donde los indígenas no entraban o si lo veían los indígenas. Sí lo podían ver porque está en el claustro afuera de las de las celdas, pues, o sea, la celda del fraile no tenía que entrar, pero en los claustros sí. O sea, digamos como en el patio. El. Ajá, aunque esto en particular está en el segundo piso. Ah, ok. Y finalmente, pues, la mano de de obra es justamente este indígena. Hay una autora que se llama Laurelena Hinojosa. Ella tiene un, bueno, tiene varios artículos, uno de ellos que habla de la pintura mural en la falta, en las faltas del Popocatepet. Nos habla de lo que ella llama Binomio, Binomio, Binomio Fraile Indígena. Y entonces aquí explica cómo ese binomio va a ser el resultado de todo ese aporte de los tlacuilos. El tlacuilo es el que pinta y los frailes. Porque si bien el pintor indígena va a adoptar la forma impuesta por el conquistador europeo, va a seguir haciendo uso de los procedimientos que ella conocía. Entonces, este tlacuilo es un pintor, es un artesano que se va a instruir en nuevas técnicas y temáticas, pero que va a interpretar las cosas con base en lo que él sabe o lo que él conoce. Les voy a dar un ejemplo. Los leones. En América no hay leones. En el siglo XVI no se conocen a los leones. Y el león es una figura muy recurrente porque además cuando se retratan a los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues vamos a tener la presencia de águila, toro, león y el ángel. Y pues estos animales no lo sabía. Le explicaban a los indígenas cómo era un león, pero ellos nunca los habían visto. Entonces, hicieron cosas que parecían todo menos un león. Parecía un ocelote con barba, lo que quieras, porque pues van a traducirlo en la manera en la que ellos lo puedan asimilar. Entonces, esta representación de escenas religiosas que se va a dar en los muros de los conventos es una forma didáctica y una forma plástica de catequizar a los indígenas, pero fueron muy pocos los artistas que vinieron a la Nueva España en relación, o sea, muy pocos los artistas en relación con las necesidades de decoración que se tenían. Por eso es que los frailes tuvieron forzosamente que adiestrar a los artesanos indígenas en estas nuevas técnicas y temáticas. Y por otro lado también se sabe por los estudios de la composición de las pinturas que estas obras en los conventos no eran realizadas por un solo artista, sino que había como equipos de trabajo a los cuales pues se puede atribuir justamente esto que dice Laurel E. Minojosa, ese binomio fraile indio, porque hay una dirección intelectual y espiritual y una realización magistral por parte de un tlacuilo. Quizá Lara tiene mano levantada y tengo algunas cosas en el chat. A ver. Sí, maestra, es en relación a estas pinturas. Estas están hechas, bueno, ya lo está comentando por un binomio seguramente, pero de estos frailes que estaban a cargo de este convento serían franciscanos, agustinos, mercedarios, porque quiero comentarle que aquí en Morelia tenemos una pinacoteca en el templo de San Agustín donde está reflejado el zodíaco y este en el techo parecen llamas, pero ya nos han explicado que no son llamitas, sino que pues es lo que da la vida, ¿verdad? Son espermatozoides, entonces está bien interesante porque ahí fueron los agustinos quienes dieron este pues no sabemos quién lo pintó, ¿verdad? Si fue mano indígena, pero fue de los estudios que ellos hicieron, entonces era para comentar y saber qué frailes estarían en este convento. Bien, a ver, tenemos varias cosas, sí, vamos a irlo separando, ahorita yo lo puse nada más como un ejemplo, pero vamos a ir separando y viendo conventos agustinos, dominicos, franciscanos y demás, no se preocupen por eso, ahorita les digo nada más, es así como este ejemplo de un problema era la lengua, cómo lo solucionaron con pintura mural, con catecismos, entonces ahorita solamente para irlo ilustrando, pero lo vamos a ver, acerca de las grisallas, grisalla, porque pregunta Alberto si se pueden llamar grisalla, grisalla es una pintura que tiene tono gris, blanco y negro, es a lo que se le llama grisalla, aquí resulta que no es precisamente grisalla, porque se ha perdido, me voy a regresar tantito aquí para ampliar esta imagen y si se dan cuenta aquí María Magdalena se alcanza a ver el cabello rojo, entonces si había color, generalmente las grisallas están como separaditas o arriba o abajo y nada más tienen esa paleta de color, pero aquí si hubo un poco más de tonos, ¿no? Y luego qué más tenía en el chat, la sala de profundiz, ah, sí, y es muy buena tu pregunta, espera, Pedro Santiago, este, no comparto las presentaciones, las diapositivas, se queda la grabación por ello, de hecho, igual con ninguno de Arqueología MX, por respeto a la autoría de los trabajos, no pasamos las diapositivas, hemos tenido algunas experiencias un poco feas, pues, miren, se los digo tal cual, para que sí me entiendan el por qué no, y a mí en particular sí me tocó darme cuenta de eso, de encontrar a una persona dando una clase con una presentación mía, entonces, pues, imagínense a dónde puede llegar esto, entonces, por eso estamos tomando el curso, por eso se queda grabado, pero tanto así como pasar las presentaciones, no, me disculpo, pero sí, eso sí, no lo hacemos. la sala de profundis tiene que ver con un salmo, espérame, te lo voy a adelantar, en lo que voy con, voy a sacar esa diapo, pero mientras, Alejandro, tienes mano levantada, ¿qué nos quieres comentar, Alejandro? Perdón, perdón, me da muchísima pena, tu último comentario, ¿cuál fue que lo perdí? Perdón, me paré de mi mesa. Mi último comentario sobre grisallas, diapositivas, ¿sobre qué cosa, Ale? No sé, escuché algo así como que no te ibas a meter en el tema, con todo respeto, ¿qué fue lo que preguntaron? ¿Cuál fue la observación? No, yo creo que fue lo de las diapositivas, es que me estaban preguntando que si comparto las diapositivas y les decía que no, que ni yo, que ni a ninguno de los ponentes les pedimos que lo hagan porque pues hemos tenido algunas experiencias feas con ello y entre esas experiencias pues les comentaba que yo caché a un maestro dando clases con una presentación mía, con una presentación que yo hice y que había compartido a los alumnos. Perdón, perdón, me va a hacer eso, gracias, gracias. Pues imagínate, por eso es que no. Me salí tantito para buscar una diapositiva que quiero mostrar por una de las preguntas que me hicieron. Regálenme un segundito, lo estoy abriendo. Aquí está. Me voy a levantar con esta para no dejar la duda ahí en el tintero, aunque por supuesto la vamos a ver. Voy a compartirla rápidamente porque no quiero que se queden dudas, quiero que me vayan siguiendo y voy a adelantar ahorita esta diapositiva. Ay, se va al inicio. Bueno, no importa, ahorita la alcanzamos. Empezamos. Todo eso lo vamos a revisar. Aquí está. Me preguntaban por qué se llama sala de profundis. Miren, hay un salmo, salmo 129 penitencial, que dice de profundis clamabi a ti domine. Esto significa desde lo profundo clamo a ti, señor. Desde lo profundo clamo a ti, señor. Este es la sala de profundis es una sala que está pegada o previa al comedor o reflectorio. En esa sala se va a orar. Se va a pedir desde el corazón, desde lo profundo. Se van a leer diferentes versículos, se van a dar cantos. Entonces, es una antesala a lo que primeramente va a ser un reflectorio o comedor y más adelante se va a llamar sala de labor o sala de oficios. Entonces, es el espacio donde se van a reunir todos a rezar o a cantar porque en el reflectorio se pueden reunir los religiosos o en su momento las religiosas y puede haber una persona leyendo la Biblia o haciendo oración o cantando pero los demás están haciendo otro espacio. En la sala de profundis no. O sea, en la sala de profundis todos van a orar desde el corazón, desde lo profundo. De hecho, si se dan cuenta pues el nombre es muy bonito. ¿Queda resuelta esa duda? Gracias. Sí, maestra, gracias. Soy Alberto, le preguntó. Adelante. Bien. Bueno, miren, hemos llegado prácticamente a nuestra pausa. Recuerden que como la casa es un poquito larga, hacemos una pequeña pausa. Entonces, les voy a pedir, como les decía al inicio del curso, si pueden abrir sus cámaras para hacer unas capturas de pantalla. Mucho gusto. Muchas gracias. Los que puedan, todos los que puedan. Sí, Alma, no te preocupes, aunque no se vea tu cámara, yo sé que ahí sigues. A ver, voy a hacer entonces esta primera captura, permítanme. Sí, están todos muy serios. Todos muy serios, oigan, sí, qué onda, se quedaron en la idea de la sala de profundis. Ahorita, ahorita vamos a hacer un receso para ir al y miren, voy a volver nada más a compartir un poco aquí la pantalla para hacer una al menos con una de las imágenes porque no la tengo, permítanme. Gracias, así puedo tomarlos con imagen y con foto y con un poquito de todo para poder tener pues estos requisitos que valen que estamos en sesión en curso. Bueno, antes de irme a receso, hasta aquí ¿vamos bien? Sí, gracias. Sí, Muy bien, pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra primera sesión del curso La Ruta de la Evangelización. Aquí andábamos. Bueno, otro ejemplo podemos revisar de pintura mural por mencionar solo algunos ahorita de forma indistinta. Les decía, mañana vamos a ver por ejemplo puros franciscanos, ¿no? Es este convento domínico de Huastepec, Morelos, el ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Este templo y ex convento, por ejemplo, tienen nada más y nada menos que dos mil seiscientos metros cuadrados de pintura mural en treinta y cuatro espacios diferentes. Imagínense nada más, no sé si alguno de ustedes lo conoce. está mero enfrente del mercado turístico de Huastepec. Es una preciosidad. No, no lo conozco. Cuando vi la foto pensé que era el de Tetela del volcán. Ah, ese es también hermoso. Es hermoso, sí, pero no el de Huastepec, no lo conozco, por favor, organizanos un paseo. Claro que sí. Adelante, Alejandro. Hace veinte años se podía acampar allá adentro, te permitían entrar a las mazmorras y como dice la compañera, estaría padre hacer una excursión para allá, estaría padrísimo. Sí, claro que sí. Vamos a ver qué hacemos con ello. Es un espacio maravilloso donde han colocado en diferentes momentos exposiciones sobre las plantas medicinales de la región porque muy cerca del excomento de Huastepec, hacia arribita, digamos, está Cocoyoc. Entrando hacia Cocoyoc hay un balneario que se llama el Bosque Gidal. En el Bosque Gidal están las famosas pozas azules de los Tlatuanis y se sabe que toda esta región funcionó como jardín botánico por el clima y para tener plantas medicinales. entonces ha sido un espacio en el cual pues siempre se ha buscado ese cultivo. Estela dice que iban a misa ahí porque vivían en Tlayacapan. Mira, sí, es un convento muy bonito. Mi hermano mayor se casó ahí en el convento de Huastepec. Bueno, este es otro espacio entonces donde podemos ver estos ejemplos de pintura mural. Hay diferentes fechas, o sea, empiezan el 33, luego llegan más adelante otros frailes que empiezan como a hacer una ampliación. Adelante, Karina. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, es que ahorita que estamos viendo lo de pintura mural, recordé que mencionaba hace rato que los españoles no pudieron traer tantos pintores, bueno, de hecho no trajeron artistas y acaso unos cuantos que pudieran enseñar a las personas de la zona el arte. Estaba recordando que, creo, me parece que es el libro de los colores de la Nueva España, la autora es Diana Magaloni, que ella menciona eso, sí, que en el Códice Florentino eran los los náhuatl los que estaban ilustrando y estaban pues bastante influenciados por el arte europeo, pero porque esas eran las exigencias de los españoles, entonces lo recordé porque con la imagen pasada y esta que ahorita estamos platicando al respecto o que nos está platicando, pues me vino a la memoria. Es solamente el comentario. Te agradezco mucho, Diana Magaloni, bueno, es una investigadora bárbara, mis respetos, tiene estudios muy serios de muchas cosas y sí, pues efectivamente es que esas influencias hasta en la disposición de la página, de cómo se acomodan los motivos y todo, pues es muy palpable, ¿no? Y es parte pues de esta historia fabulosa. Me hiciste ahorita que dijiste lo de Diana Magaloni y me hiciste recordar otro ejemplo que ahorita llegó nada más al de Ixmiquilpan, me salgo tantito y les pongo otro ejemplo que trabajó Magaloni porque ella ha hecho investigaciones de muchas cosas, entre ellos de la azul maya, ¿no? El famoso añil y todo esto. Bueno, quiero que vean estas representaciones. Estos son de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan, el ex convento está dedicado a San Miguel Arcángel y es Agustino. Es uno de esos conventos tipo fortaleza del siglo dieciséis. Vean nomás qué tenemos ahí. Ixmiquilpan, ¿qué estado? Hidalgo. Ah. Este convento pertenece a la diócesis de Tula. Ah, gracias. Hablábamos hace pues un ratito de los tlaxcaltecas, pero no solamente fueron tlaxcaltecas quienes se aliaron en diferentes momentos, ¿no? A los españoles, sino que tenemos pues distintos pueblos. Claro, en Tlaxcala hay tanto Otomix como Nahuas. Y aquí vean ustedes esta preciosidad de representación, aunque tal vez no sea el mejor adjetivo porque ahí tenemos pues una cabeza decapitada, pero bueno. ¿Ya vieron que hay un guerrero que tiene una piel de jaguar? Salud. Perdón, voy saliendo de una como influenza bastante fuerte, pero aquí ando. Bueno, adelante Citlaly. Yo veo a la izquierda, pero es que me cuesta trabajo ver como una cota de maya, como que hay un guerrero con una cota de maya. Sí, bueno, sería como un chimali, como un escudo, pero nos hace pensar esos cuadritos, ¿no? Pareciera una cota de... Sí, sí, por eso te digo que me cuesta trabajo distinguir. Y salud, cuídate mucho, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos aquí un personaje que trae una piel de jaguar. Nos recuerda a estos personajes, por ejemplo, que están en Cacáxtla, en la pintura mural, ¿no? Que traen esa piel. Fíjense cómo en la mano derecha trae un macahual. Esta arma de madera que tiene los filos de obsidiana y con ese macahual que nos dice que ya decapitó a este personaje porque, miren, ya no tiene marcado el ojo y tiene la lengua de fuera, obvio, está la cabeza desprendida. Ya no más. O sea, como aquí entonces estamos viendo no sólo una pintura mural que sirve para evangelizar y te platico la Biblia y todo, sino que los mismos tlacuilos que ya son de alguna manera los que dominan estos muros los usaron también para plasmar demasiadas cosas, ¿no? José Alberto dice, los conventos masculinos deben ser llamados monasterios o conventos. ¿Cuál es lo correcto? En México nos inclinamos más por monasterio. En Europa es que es convento, pero aquí en México y en América como que hemos separado un poco monasterio a lo masculino y convento a lo femenino. Pero bueno, es por una adecuación nada más de los términos, pero en realidad son conventos. No, no, que diga convento no va a definir si son pobres o mujeres porque además también hubo diferentes momentos en algunos, ¿no? Me voy a otra del mismo Ismitilcan. Fíjense nada más esto. Fíjense si no es una pintura excepcional. Aquí está otro guerrero con una piel. ¿De qué le ven cara a este guerrero grisecito? ¿De jaguar? Bueno, pero no tiene pintos. De coyote. Como de coyote. Como de coyote. Miren los colmillos. Ajá. Y las orejas. Ajá, las orejas también. Son puntiarios. Ajá. Entonces, pues bueno, vamos a ver ahí una continuidad brutal. Les voy a enseñar otro ejemplo antes antes de irme a otro aspecto que yo sé que les va a interesar bastante, pero antes de llegar a esos manuscritos permítanme mostrarles otro ejemplo. A ver. Que seguro varios de ustedes lo conocerán. y me refiero al ex convento de Malinalco. A ver, me voy a regresar desde aquí para enseñarles un animalito. Con ese voy a empezar. A ver. Vamos a ver este de Malinalco y luego me voy a unos manuscritos que son una belleza. A ver. A ver. A ver. A ver. Miren, esta es una escena del ex convento de Malinalco. ¿Qué animalito es? ¿Qué está comiendo? Conejo. Muy probablemente sea un conejo. las orejas, las patitas, pero bueno. Y la colita de pompón. Pero también hay otras posibilidades porque aquí abunda el cacomisle. Ajá. Pero fíjate en el rabito del cacomisle es largo y rayadito y en el dibujo tiene un pompón como el conejo. Ajá. A menos que tuviera doblada el rabito, pero no lo que... No, yo creo que sí va más hacia conejo, ¿no? Aunque bueno, ahí hay otra posibilidad. Y bueno, Malinali viene de Malinalco, de Malinali esta planta, esta planta también aparece en la pintura mural, pero me voy a ir más adelantito al convento, permítanme. El pueblo, hoy pueblo mágico de Malinalco tiene en gran medida es un flujo de visitantes hacia la zona arqueológica y hacia el convento, el templo del divino salvador y el convento. Aquí están estas imágenes del convento, donde se conservan pues muchísimos espacios con la pintura mural y algo que salta a la vista en Malinalco es que hay una cantidad de flora y de fauna ahí que ahorita lo vamos a ver que es mesoamericana. Bueno, vemos también por ejemplo aquí este escudo, ¿no? Hay muchas representaciones de ello que ya ahondaré después, ¿no? Aquí un crismón, el corazón, el monograma de la Virgen, esto como pues símbolos europeos, aquí el corazón de los agustinos, ¿no? Que ya lo retomaremos, mire, ahí estaría un grotesco, que ya hablábamos de esos grotescos, pero vean nada más cómo confluyen aquí estas distintas representaciones donde pues se asemejan más a los códices, donde aquí vemos claramente pues una paloma, ¿no? y ahí vean nada más el tremendo nopal. Ajá. Y en la, en donde están los tules, aquí en el agua, este animalito que puede que a lo mejor sea mítico y se trate de un aguisote. No lo sabemos porque no se ve la punta de la cola, se supone que el aguisote, este animal asociado a Tlaloc, tiene en la punta de la cola una mano. Una mano. que es con la que jala, ¿no? A las almas que se acercan, que ya como bebé y los pescadores se acercan buscando ver qué es y se los lleva. Entonces, pues aquí estamos viendo plantas mesoamericanas, el guayabo, nopal, la planta de malinali, los tules en el agua y tal vez un aguisote. Entonces, bueno, aquí, estas son, tómeme aquí algunas que tenía de esta presentación que ahorita me acordé. Dije, bueno, les enseño algo de malinalco, ¿no? Decías que el aguisote era un animal mítico de qué de edad. Es un animal que se asocia con Tlaloc. Se supone que el aguisote es un animal como nutria. El mismo fraile Bernardino de Sagún lo describe como una nutria que tenía el pelo así muy parado y duro, pues, que habitaba en las zonas lacustres y que hacía ruidos como un cachorrito o como un bebé y tenía una cola muy larga y en la punta de la cola tenía una mano como de mono. Entonces, con esa mano se podía llevar a las personas las ahogaba, se las llevaba pues ahora sí que al inframundo. Se cree o bueno, se cuenta que cuando encontraban una persona ahogada si esa persona no tenía uñas ni dientes ni ojos es porque el aguisote se los había comido. Entonces, no cualquiera podía recoger ese cuerpo. Tenía que ir un sacerdote de Tlaloc específico para recoger ese cuerpo y darle por la mortaja correspondiente. Ese es el famoso ahoguizote. Sí o no o tenemos más dudas del ahoguizote. Con toda confianza díganme. Muchas gracias. A ver, dame un segundo. Espera. Ahora les enseño una imagen, permítanme. Maestra, ya tengo una duda. Sí, adelante. Disculpe, es que no sé cómo levantar la mano en pantalla. Ay, no, sin problema, abre micrófono, dime. Esta pintura estamos viendo dirigida por los frayos y por los, es la que se llama tequit cristiana. Es la que se llama ¿qué, perdón? Tequit, tequit, o indio cristiana. Sí, podríamos, podríamos considerarla como tal. Bueno, se supone que el arte tequitqui tiene que ver con una pintura tributaria, pero sí, porque son motivos hispanos hechos por manos indígenas. Entonces, pues sí, tenemos un poco de eso. A ver, déjenme enseñarles a la guisote. Gracias. Ahorita, ahorita te explico lo del tequití. Dame un segundito, me voy a ir a la guisote para que no quede la duda ahí de, a lo mejor algunos no me dicen nada, pero no sé si todos me entendieron qué es una guisote o cómo es una guisote. Aquí lo tengo ya en la pantalla. Nada más hacerla grande. A ver si no se regresa la primera. Sí, le ha encantado hacer esto a la compu, pero no importa, llegamos rápido a nuestro guisote. guisote es el sexto. Ahí estamos. Este es el aguisote, miren, esta es una pieza que está en el Museo Nacional de Antropología. Si ustedes se dan cuenta, pareciera un perro. De hecho, le llaman perro acuático, con nutria. pero en la parte de abajo, en la base, fíjense cómo tiene enrollada la cola con una mano chiquita. Esta es la parte de abajo. Ajá. Oh, ya, sí. Aquí hay otro aguisote. Podemos ver, esto está en Alemania, cómo está igual, ¿no? Toda la cola y tiene sus símbolos de agua en el pelo. En el texto de Sagún que mencionaban ustedes con la pintura, el libro, a ver, Fray Bernardino de Sagún es un franciscano que llega a evangelizar al centro de México. Él está en el colegio de la Santa Cruz de Santiago, Tatelolco. Ahí se le encomienda hacer un escrito sobre todas las costumbres de los indígenas para poder entender cómo piensan y que pueda canalizar de mejor manera la evangelización. El fraile sigue entonces una, un orden medieval empezando por lo divino, luego lo humano y después lo animal y acaba siendo doce libros. Estos doce libros se conocen como la historia general de la Nueva España. El fraile se hace acompañar de un grupo de tlatilos que le van a ir ayudando en la interpretación y en la ilustración y se va a guiar de cuestionarios para preguntarle a los ancianos todo lo que él desea saber. ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Por qué creen en esto? ¿Por qué creen en aquello? Pero hay toda una metodología y un orden. Prácticamente es un antropólogo, es un fraile con estudios, puede ser el estudio en la Universidad de Salamanca. Y toda esta obra cuando se va a ilustrar, esta parte ilustrada es lo que se conoce como el Códice Florentino. Es decir, el Códice Florentino son las imágenes que ilustran la historia general de la Nueva España. Aquí estamos viendo el libro once. Les digo que se sigue un orden medieval. O sea, primero son los dioses, luego lo humano y lo animal. Aquí en lo animal pues estamos viendo cómo se ve al aguisote. Fíjense cómo está este hombre como si fuera un pescador, como hay peces y otros animales, pero aquí como bien escondidito el aguisote. Ya hablaremos un poco también de Sagún. Y aquí en esta otra imagen también del Florentino podemos ver cómo puede hacer como que naufrague, se cayó aquí de la canoa. Adelante, Alejandro. O sea, podemos entender que es algo mitológico o algo real. Sí. Tú dime. No, yo pregunto. Pues mira, yo nunca he visto un aguisote. Entonces, es algo mitológico. Aquí, ahora sí que en el altiplano no tenemos al Eshtabay. Aquí se los llevaba el aguisote. Es lo que te iba a decir exactamente, Yucatán, Eshtabay, se llevaba a los borrachos y ya nunca más los volví a saber, ¿no? Y la gente sigue creyendo en eso en Yucatán. Por supuesto, también hay comunidades indígenas donde siguen creyendo que el aguisote existe. Ok. Entonces, para nosotros el día de hoy podría ser, yo creo, tome como mitológico, ¿es correcto? Es un mito, sí. Bueno, a ver, no. En términos estrictos sería una leyenda. Te voy a explicar por qué. Mito y leyenda son diferentes. Los mitos tienen lugar en un tiempo anterior al nuestro y los mitos no se cuestionan. Por ejemplo, el nacimiento de Huitzilopochtli. Blacuatlico estaba barriendo y quedó embarazada. Punto. Recogió una bolita de plumas, se embarazó. Eso es un mito es de un tiempo anterior a los hombres y no se cuestiona. Sirve para legitimar pues toda una ideología. La leyenda es del tiempo de los hombres. Las leyendas tienen más elementos. Por ejemplo, en el kilómetro ciento cincuenta y dos de la autopista cincuenta y siete Querétaro Laredo cuenta que se aparece una mujer que les pide un ray a los baileros. Es una leyenda del tiempo de los hombres. El abisote bien que mal es de nuestros tiempos, ya de los hombres, no de los dioses y sigue vigente. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, no sé si queda resuelto todo lo de la abisota. Voy al chat. Salvador Avila, todo parece indicar que la abisota es un animal mitológico. Dice, ¿será el actual chupacabra? Es parte de lo mismo, ¿no? Pues nuestros miedos siempre acaban teniendo nombre, ¿no? Y les acabamos dando identidad. Bajo ese esquema del nacimiento de Jesús es una leyenda. Ay, Horacio, el nacimiento, pues, es que ahí tienes evidencias y tienes bases de que existieron esos personajes, de que existe Jerusalén, de que existe Tierra Santa. Entonces, ahí. Perdón que interrumpa, pero es que creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, una leyenda tiene cosas que son de la vida real y cosas de la imaginación. También, muy bien. Y un mito son solo cosas de la imaginación. Por eso es la diferencia. Exactamente. Y también la temporalidad, porque como no es de nuestro tiempo, sino de tiempos ancestrales, no tenemos evidencias ni datos ni nada, por eso no se cuestionan. Bueno, ¿queda entonces ya contestado lo del aguisote y demás? Sí. Sí. Muy bien. Vámonos ahora con otro aspecto que es bien bonito de esta forma de ilustrar que tuvieron los frailes en ese binomio retomando pues justamente no estas estas ideas que ya veíamos nosotros el binomio fraile indígena y es que además de la pintura mural surgieron estos manuscritos. que observamos en estas imágenes aquí si es arte tequitqui ya que preguntaban motivos europeos hechos por manos indígenas porque estamos viendo qué cosa qué tipo de cosas logran observar pues como una serpiente eso verde pues es como un nopal no lo sé un signo de pesos y a ese yo lo vi como serpiente es una S y la I es una J de Jesús salvador Jesús salvador de los hombres como una monja rezando escritura una monja una persona con la cabeza cubierta rezando en el cielo una pregunta es no es digo es un pedacito pero no es el padre nuestro ilustrado para los indígenas no ahorita lo vamos a ver ahorita se lo vamos a ver pero este no es eso es lo que le está rezando parece un sol parece un sol pero nos habla como de una cruz con esa esa luz que irradia y está arriba está en el cielo a ver hubo una serie de manuscritos que son llamados catecismos testereanos catecismos testereanos los frailes buscaron traducir el catecismo en pictogramas e ideogramas un pictograma es cuando por ejemplo yo veo una flor y leo flor shosh flor flor pero aquí yo no podría leer como cruz sobre el sol sino que esto sería un ideograma un ideograma me da como una idea de algo está allá arriba que brilla no lo leo tal cual esos serían ideogramas y pictogramas entonces valiéndose del conocimiento que ya los frailes lograban tener de esta forma de comunicación prehispánica empezaron a hacer dichos catecismos con ayuda por supuesto de los mismos indígenas y aquí vamos a ir viendo parte de ello por ejemplo tenemos nosotros aquí una figura de un fraile ya vieron como se ve su cabeza rapada incluso se ve su ornamento hay una persona que está tirada y sobre él está lo que podríamos interpretar como un demonio es como un exorcismo ajá o sea líbranos de todo mal decían del padre nuestro ¿no? en el padre nuestro pedimos líbranos de todo mal o sea llévate a todos los demonios domínguez silva dice que estos catecismos están inspirados en estas tradiciones de los manuscritos prehispánicos y que pues los frailes con ese conocimiento ya de esta iconografía los ayudaron para ilustrar lo que difícilmente podían explicar oralmente a ver vamos a verlo más amplio ¿por qué se llaman así? manuscritos o catequismos esterianos aquí están viendo ustedes otro esto tiene que ver por un franciscano que se llamó Jacobo de testera Jacobo de testera hablaba diferentes lenguas era políglota era dibujante él trabajaba en la corte como intérprete y bueno pues estuvo trabajando en Sevilla España hasta que fray Antonio de Ciudad Rodrigo lo invita al nuevo mundo mañana vamos a hablar de los franciscanos primero llegan doce franciscanos luego llegan otros veinte bueno en esa segunda abarcada de franciscanos se invita a Jacobo de testera entonces este franciscano francés viene al nuevo mundo y empieza pues a hacer uso de su facilidad para la traducción de las lenguas y de su facilidad para el dibujo y todos estos manuscritos pues empiezan a ser utilizados en la evangelización vean como hay diferentes colores claro sigue el formato de un libro europeo porque incluso vean el margen y tiene una lectura que va de izquierda a derecha esto sería un formato europeo pero las ilustraciones son ideogramas y pictogramas de los catecismos testerianos vamos a tener treinta y cinco y estos catecismos empezaron a hacerse en el siglo dieciséis y se continuaron hasta el siglo dieciocho aquí el que están viendo es un libro de oraciones en lengua con textos en lengua mazagua fíjense hay muchos mazaguas todavía hoy en día en el estado de méxico sobre todo y unos poquitos en michoacán entonces ahorita vamos a leer uno tenemos claro qué son los catecismos testerianos sí 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 quién los empezó a hacer y para qué sirvieron jacobo de testera jacobo de testera franciscano de origen francés que trabajaba como intérprete era políglota en la corte de sevilla era dibujante era dibujante no sé no sé qué tan buen dibujante porque pues bueno la belleza es asunto de la estética y la psicología yo no dibujo muy mal así que para mí eso es excelso pero bueno vamos ahora a revisar este este es el famoso padre nuestro es una chulada pero este sí nos lo vamos a seguir por favor ¿cómo? este sí nos lo podría compartir sí el padre nuestro sí les hago una captura y se los comparto para que pase de buena calidad perdón ¿me podrían dejar de este dejar a la maestra que terminara? porque como le interrumpen mucho se llega a perder la idea no 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 se preocupe no yo prefiero eso es parte de la plática como diciendo sus dudas sí por favor sí que sí que sigan la plática pero ya cuando ella termine de explicar ¿no? bueno cada quien a la duda y la pregunta miren Horacio ya nos hizo favor de compartir aquí la liga del padre nuestro sí no 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 pasa nada no se preocupe este a ver vamos a seguirlo y vamos a leerlo miren aquí tenemos esta parte es súper importante hay un codice que es el codice Duran por ejemplo que nos habla de las fiestas de las veintenas y ponen así como círculos de heno en el cielo con una serpiente la fiesta de los cerros es que recuerda totalmente el estilo de esos codices aquí nos está diciendo que nuestro padre está en el cielo esta parte azul o sea nuestro padre está en el cielo padre nuestro que está en el cielo y luego tenemos el nombre padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino si ustedes no sé si lo alcanzan a ver miren si Norica le amplió un poquito a ver espérenme déjenme ver donde estoy ay es que tuve que bajar la barrita para que se vea voy a ampliarlo para que más fácil me sigan creo que ahí se ve mejor logran ver la corona que está dentro del cielo ajá entonces el rey tu reino tu reino viene del cielo venga nosotros tu reino o sea de allá arriba venga aquí está no padre nuestro seas el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad fíjense como explican voluntad o sea una una mano la palma hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo si ustedes se dan cuenta dentro de esta esfera tenemos unas plantitas la tierra sería la tierra ajá hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo ¿qué sigue en el padre nuestro? pan danos hoy nuestro pan exactamente ¿y cuál es nuestro pan? la comunión muy bien danos hoy nuestro pan de cada día ¿qué sigue? perdona nuestras ofensas ajá como nosotros perdonamos a los que nos ofenden aquí seguiría la ideología del pan como que explica de alguna manera que esta hostia es igual al pan que aquí están sentados en unos comiendo como si sacaran tamales de un chiquiduite o sea es nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas ok vamos a tener asociado al mal los animales que reptan el camaleón la serpiente los dragones si existen o no no sé pero también están asociados al mal este ¿qué otro animal se asoció al mal? murciélagos ¿no? todo lo que viene de la oscuridad entonces este camaleoncito serían como las ofensas o sea perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea seguimos aquí con con esto serían esas ofensas lo mal perdona el mal que hacemos como perdonamos a los que nos hacen mal lo mismo ¿no? y líbranos de todo mal y peligro aquí me llama mucho la atención como este animalito que significa el de abajo trae cuernitos trae alas y como que le brinca lo sorprende hay muchos agüeros en el mundo mesoamericano que por ejemplo cuando una persona iba por un camino si le sale de pronto una fiera un ocelote le puede estar anunciando un presagio de muerte entonces ese mal te sorprende ¿no? me 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 libranos de todo mal y peligro entonces aquí viene el peligro y aquí nuestro padre o un religioso con una espada ajá nos libra de todo mal nos libra de todo mal entonces vemos como aquí el fraile está dándole como esa protección a los indígenas iconográficamente es más grande que ellos ajá ahora y también la gesticulación es un franciscano es un franciscano si puede ser fíjense como la actitud de los indígenas como están como huyendo yéndose a esconder atrás del sacerdote también es este libranos del mal exactamente su gesticulación ajá muy bien qué hago si tengo miedo me está diciendo que el sacerdote me protege del mal sí pues es la forma de llegarles a ellos y bueno aquí fíjense cómo además este animal este diablo le sale una serpiente no sabemos de dónde no sé si puede hacer su cola aquí las patas están muy extrañas ya ven como garras como garras muy bien es importante ¿saben por qué? en otras representaciones del diablo vamos a tener patas de cabra a nosotros las cabras no son más indiferentes que nada porque ni siquiera había cabras pero qué sucede en Mesopotamia ahí si había cabras entonces Egipto y Mesopotamia son los falsos dioses que dice la Biblia porque los hebreos fueron esclavos de los egipcios y entonces vamos a tener otras formas de pensamiento con las cuales identificar a los falsos dioses por ejemplo hay diablos europeos que tienen un tridente aquí el tridente a nosotros pues tampoco nos causa nada el tridente lo tiene Poseidón y lo tiene Neptuno pero Tlaloc no tiene tridente entonces es el tridente X aquí vamos viendo cómo se van dando formas con las cuales se pueden identificar ¿quién tenía mano levantada? perdón adelante soy yo Alejandro Mundo Maya Mundo Maya maneja parte de la mitología con el famoso huaychivo que son es la representación de un cuerpo humano con patas de cabra es un comentario un huaychivo ok mira huaychivo huaychivo ya asociado por supuesto después de estos primeros contactos ¿no? o le estaba exactamente exacto que bueno que lo mencionas muchas gracias y miren como acá al final la forma de decir amén a mí me encantó o sea es otra vez esa esa mano que nos va dando la pauta ¿no? como venga nosotros tu reino este no sé como una pausa como una autoridad pero al final tiene una flor al lado o sea es nuevamente la mano como levantar la mano con una flor y decir amén ¿qué les parece este padre nuestro? está hermoso y esa flor como que te recuerda la canastita de arriba con flores ¿no? y eso es una relación muy fuerte que de que dependes del entorno de la agricultura sí es una preciosidad hermoso entonces pues aquí tenemos esos manuscritos testerianos ay gracias no hombre con todo gusto se los se los voy a este a pasar de todas maneras ya les mandaron ahí la liga igual ahorita la la copiamos y la mandamos al WhatsApp para que tengan ahí la la liga y bueno pues ya saben hay treinta y cinco de estos catecismos pero pues sin duda alguna ese padre nuestro es el más famoso y nos hace pues entender cómo cómo se fueron sincretizando todas las cosas para poder hablar o o acercarse un poco a las lenguas indígenas bueno Jerónimo de Mendieta en su historia eclesiástica indiana dice que Jacobo de Testera predicaba trayendo consigo un lienzo donde estaban pintados todos los misterios de nuestra fe y un indio hábil en su lengua los explicaba entonces imagínense ahí va Jacobo de Testera con su lienzo con su padre nuestro con su catequismo y lo acompañaba un indígena que iba traduciendo y explicando lo que él quería esa fue su forma de evangelizar en qué geografía estuvo evangelizando con estos en el centro de de México porque sus manuscritos tienen que ver con la lengua náhuac y mazahua y les decía que hoy en día la la mayoría o sea el 90 o más del 90 por ciento de las comunidades mazahuas están en el estado de México y sólo una pequeña porción está en Michoacán del lado de el oro Tlalpujagua si están por allá esa zona ok Temazcalcingo está lleno de mazahuas prácticamente el oro Tlalpujagua uno es estado de México y el otro es Michoacán cruzas las vías del tren y estás en Michoacán o sea están están pegaditos entonces es esa es la zona mazahua por excelencia y espérame les decía que se que se parecía mucho al Códice Durán permítame un momento tengo que dejar de compartir la pantalla para poder abrir la imagen del Códice Durán que quiero a ver para que vean un poco la similitud nada más permítame rectificar que esté aquí la imagen así aquí está voy a volver a compartir la pantalla para enseñarles esta imagen de una fiesta que les mencioné estaba dedicada a los dioses del agua y que es la fiesta de los cerros de Peilwit vean ustedes esto esta fiesta que pues prácticamente hoy empieza de acuerdo con Sagún tenemos 20 días para celebrar cerros y volcanes miren como aquí arriba tenemos este medio círculo en azul más oscuro porque tiene que ver con las nubes cargadas de agua la serpiente es el rayo de Tlaloc ok cuando escuchas un rayo que piensas córrele por la ropa va a llover va a venir la lluvia ahí viene el agua entonces estas son nubes cargadas de agua la serpiente es el rayo y aquí tenemos Eno o Pashle que es una ofrenda que se pone a las montañas y aquí atrás ven a los volcanes Iztaccigua y Popocatépetl este es el Códice Duran se dan cuenta cómo se parece esto a esa media luna de Padre Nuestro que estás en el cielo o el venganos tu reino o sea póngale una coronita ahí de hecho es el mismo concepto son los mismos colores sí se parece muchísimo bueno bueno pues ese es uno de los ejemplos que quería mencionarles y de ahí creo que nada más es este dibujo en donde está salud gracias en el Códice Duran ah ok el Códice Duran es fácil encontrarlo ajá gracias les voy a buscar a ver si hay un este alguno en PDF no es nada difícil hay una edición de Electra y con Natiu Gutiérrez que es muy buena y es un Códice fabuloso donde inclusive se pone a el vigía que ve llegar a los españoles y ponen a la malinche rubia está simpaticísimo pero simpaticísimo wow miren aquí abrió una página de google image vamos a ver para que pues más o menos ubiquen cómo es esa tradición pictórica miren aquí está este es un esclavo negro de cortés que se llamaba Juan miren el caballito o sea pues no saben dibujar caballos la primera vez que los ven ¿no? aquí anda parece un pony parece un pony miren esta es la malinche aquí lo voy a ampliar cómo ponen a la malinche rubia rubia y le pone marina ¿no? pues era porque llegó con los españoles pues es que ahora sí que es la época de las novelas de caballeriza ¿no? no existe un un caballero sin su dama entonces obedece mucho esas descripciones aquí en esta otra que estoy tratando pasar para acá pero como que no se deja bueno si no la hago a ver más grande de aquí a ver todas estas son del Durán no ya ya se me perdió la que quería se quedó tapada se quedó tapada sí aquí está es es esta en esta pueden ver cómo arriba de un árbol está este personaje que ve los barcos y miren cómo aquí se bajó un español ¿no? en una lanchita fresca entonces el que va y avisa que pues algo está pasando es un códice maravilloso el códice Durán bueno ahorita digo por mencionar algunos de los datos ejemplificando lo que llevamos visto hasta aquí voy a entrar en otros terrenos de otras cosas en diferentes sesiones ahorita esta primera pues es como que muy introductoria de cuáles son esos primeros religiosos que llegan y cómo se empieza a dar la evangelización cuáles son esos problemas Salvador Avila dice se puede hablar no hay que limitar ah ese es de hace rato no hay que limitar a los participantes no no adelante no no hay problema no hay problema porque como les decía estoy como moderador y expositor al mismo tiempo entonces no pasa nada porque luego no sabemos cómo levantar la mano o algo no no pasa nada se trata pues de que sea del interés de todos que participen todo lo que quieran y que no quede ninguna ninguna duda y bueno a eso voy justamente ahora de lo que llevamos visto hasta hoy vamos bien hay algún otro comentario algo que quieran preguntar todo bien gracias para mí todo muy bien gracias todo muy bien también muchas gracias qué bueno que todo que todo va bien mañana le seguimos mañana nos vemos con franciscanos y vamos a ver otros aspectos así como los códices testereanos los catequismos y la pintura mural vamos a ver otros aspectos de los cuales se valieron los frailes pues no sé si ya no ya todo ya está todo leído todo lo del chat no sé si hubiera alguna otra cosa que quisieran comentar y si no pues les paso nada más la captura déjenme hacerlo de una vez porque si no ya ahorita me desconecto de todo nos vamos a descansar y ya es más difícil hacerlo que independientemente que está la liga me pedían lo de Jacobo de Testera entonces esto de los testereanos se los voy a pasar por Watts gracias ahí está y esto de los catecismos bueno es en función de lo mismo si pasó la imagen bien sí se ve bien sí pasó muy bien gracias sí sí súper gracias excelente bueno pues ya lo tenemos entonces ahí está está copiando la última permítanme se quedó como trabada son tres y luego voy a tomar la liga nos había hecho favor de compartirlo Horacio esta misma liga este pdf ahorita lo abro lo voy a pasar para todos Horacio muchas gracias nada más déjenme mandárselos y ahorita lo abro para todos ahí pasé la liga y voy a compartir esto que nos mandó Horacio miren esta es la liga que les acabo de pasar y aquí está el padre nuestro el método como herramienta ah muy bien mira las formas pictóricas todo muchas gracias Horacio aquí está justamente miren súper bien muchas gracias está súper bien sí muchas gracias aquí lo tenemos ya más fácil incluso aquí dice puede notarse el doblez de la hoja de papel por el medio en el formato del libro europeo claro como se ve abiertito como cuando abre justamente uno un libro las orillas del codice se encuentran en mal estado de conservación sin embargo el texto es perfectamente elegible sí totalmente bueno pues esta es esa liga que nos pasó y luego que más tenemos aquí Isa Lara dice todo excelente Isa qué bueno que les gustó muchas gracias gracias Gladys gracias a todos espero que haya sido de su interés esta primera sesión y mañana le seguimos sí gracias muy buena gracias y buenas noches a todos y cuídate gracias a todos hasta mañana hasta mañana que descansen gracias Gracias.